Ay corazón, me cansé de ser tu aventura Y esto es... ¡Sanjotas Orquesta! ¡Rico! Si por quererte de que yo mi casa Si por amarte abandoné mi hogar ¿Cómo pudiste entonces pagarme? Con la cualdad de tu corazón Mis ilusiones hoy día tropiezan Mi dicha entera ya nunca volverá Si no me amabas, ¿por qué no dijiste Que ya era solo una aventura más? Tú no sabes amar Tú no sabes querer Pero ya nunca más A ti regresaré Tú no sabes amar Tú no sabes querer Pero ya nunca más A ti regresaré Para ti, Henry Román ¡Sanjotas Orquesta! Si por quererte de que yo mi casa Si por amarte abandoné mi hogar ¿Cómo pudiste entonces pagarme? Con la cualdad de tu corazón Mis ilusiones hoy día Mis ilusiones hoy día tropiezan Tú no sabes que no me amabas Pero ya nunca más A ti regresaré A ti regresaré Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes querer Pero ya nunca más A ti regresaré A ti regresaré A ti regresaré A ti regresaré ¡Sanjotas Orquesta! ¡Sanjotas Orquesta! ¡Sanjotas Orquesta! ¡Sanjotas Orquesta! ¡Sanjotas Orquesta! ¡Sanjotas Orquesta! ¡Gracias!